Un saludo grande para el Tachuela que está al lado de Murdoch. ¡La guagua! ¡La guagua! ¡Sí! ¡Dilo, dilo! ¡La guagua! ¡La guagua! Ya, va a Murdoch. Ya, 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 este chiste es bueno. A ver, ya, a ver. Dos amigos se encuentran en el supermercado. Ya. Porque uno siempre se encuentra en el supermercado, hermano. Sí, pues. Uno tiene que ser cívica, encontrarse a hablar. ¿Cómo estás, hermano? Cosas que en Santiago no existen. Claro. Hermano, yo le digo esto a todo el país. En Santiago la gente trabaja todo el día. En el resto del país cerramos a las tres de la tarde, hermano. Para la siesta, para la siesta. Para la siesta. Vamos a dejar los niños a la casa, vamos a almorzar a la casa, vamos a la playa. Y después a las seis abrimos de nuevo. Depende del rubro. Pero aquí en Santiago... No, pero hermano, en serio. Hasta los carabineros cierran, pues. No, hermano, y aquí en Santiago se escucha... Pero bueno, en fin. Dos amigos van al supermercado. Me va a terminar, pero chico. Oye, no se encuentran, chocan con los carros. ¡Pah! ¡Oh! ¡Oye! Disculpa. ¿Sabes qué? Estoy buscando a mi señora. Y el otro también. Se le perdió a la señora. Lo huevo. Se le perdió a la señora. ¡Oh, yo también! ¿Y cómo es la tuya? A ver, dime, dime. A ver si yo la puedo identificar. Quizás la he visto. Le dice... ¡Ah, mira! Mi señora es hermosa. Es alta. Tiene pelo castaño. Tiene una cintura preciosa. ¡Ah! Tiene unas piernas. ¿Qué pasó? ¡Bien! ¡Ah! Le dice... Oye, pero ¿y tu señora? ¡Al pico, mi señora! Vamos a buscar a tu señora. ¡Bien! ¡Difle mate! ¡Difle mate! ¡Difle mate! ¡El viernes sin remate! Yo creo que hay que pedirle el pulpo a la gente. ¡No! ¡No! ¡No, amigo, hoy día! Hoy día no es un mentirio. ¡Viene con otro! ¡Llega! ¡Viene del terror! Oscarito... ¿Está levantando la mano o sí? No, yo no entiendo. Es más físico. Está hablando, está hablando. Lo que pasa es que había una gira de actores. Ya. Cuatro actores. Cuatro actores. ¡Cuánta droga había ahí! ¡Por montón! Y la cosa es que uno de los actores era gay. Entonces... ¡Qué raro! ¡Qué curioso! También ahí. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Entonces llegaron a un pueblo y solamente quedan dos habitaciones y dos camas en cada habitación. Ya. Entonces tiraron a la moneda quien se quedaba compartida con el gay. Entonces, bueno, llegué y le tocó a Rodrigo, lamentablemente, a compartir la... Oscarito te gusta meterte en la... ¡Qué bonito! Entonces llega Rodrigo y le dice a compadre... Cierra, le dice a compadre, yo sé que usted es gay, yo no lo discrimino, no lo discrimino entre nada, pero usted me llega a pasar mi metro cuadrado y ahí se la va a ver conmigo. Le va a sacar la chucha. Así que, usted sabe. No, si yo te respeto, Rodrigo, no tengas problema. Era como las cuatro de la mañana y Rodrigo empezó a tener frío. ¿Qué Rodrigo? Aquel. El del chiste. El del chiste. Y empezó a tener frío, Rodrigo. Y se miró y estaba sin la tapa de la sábana, sin nada. Y cuando ve, y estaba su compañero, su actor, estaba abajo así. ¡Ya! Entonces Rodrigo lo queda mirando y le dice... Cuando terministe, va a sacar la concheta. ¡Un árbol! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Imagínense!